Ambos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes. Por los delitos de homicidio agravado, porte, fabricación o tenencia de armas de fuego, logrando con esta captura esclarecer un homicidio ocurrido en el mes de septiembre del año 2023 en dicha municipalidad. Asimismo, en el municipio de Nariño se realiza la captura por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, logrando esclarecer un homicidio ocurrido en el mes de septiembre del año 2023. En zona rural del municipio de Santa Rosa de Oso, es importante destacar que estas capturas son el resultado de un trabajo arduo. Invito a la comunidad a que nos siga brindando información para poder esclarecer y o contener los diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana, en especial el de la vida.